Presentamos la Prefectura Informa El gobierno provincial de Santo Domingo de los Áchilas y la Embajada de Japón firmaron un convenio de donación de crédito para la construcción de la planta de elaboración de harina de plátano en el sector Simón Bolívar de la parroquia Puerto Limón. El crédito otorgado asciende a 82.896.7 dólares y beneficiará a los miembros de la Asociación Vida Sana quienes se dedican a la actividad agrícola de industrialización del plátano para exportación. El proyecto contempla la construcción de esta planta aprovechando la gran producción de la materia prima que existe en esta zona para generar 1.5 toneladas de harina por día, 33 toneladas por mes y 396 toneladas al año. Durante los últimos años, la Embajada de Japón se ha convertido en un aliado estratégico para el gobierno provincial en el fortalecimiento del sector agroproductivo de la provincia. La construcción del puente sobre el río Bava en la comuna San Gabriel y que da continuidad a la emblemática vía aventura, alcanza hasta la fecha un 87% de avance, indicó el superintendente de la obra, Robert Narváez. Desde este lunes 30 de enero hasta el miércoles 1 de febrero, está previsto la colocación de las cuatro vigas de 50 metros de longitud por 2 metros de alto, una vez que la constructora concluyera con la ejecución de trabajos previos como la construcción de muros de acceso, estribos y plataformas de lanzamiento. Luego del montaje de las vigas, se realizará la soldadura de las crucetas, encofrado y fundición de la loza, trabajos para los que se necesitarán alrededor de 10 días y a partir de ellos, 21 días para el faraguado respectivo. Asimismo, están por concluir los trabajos de ampliación y mejoramiento de los 350 metros de vía desde el puente hasta el sector 6 esquinas, obra complementaria que incluyó alcantarillado pluvial y sanitario, bordillos, corte de vías y accesos. Al momento, se coloca la subbase y base para, de acuerdo a las condiciones climáticas, proceder con el asfaltado del mismo. Aspiramos nosotros, a mediados de febrero, previo al feriado de carnaval, que la comunidad ya pueda hacer uso de este puente de dos carriles, más la ciclovía que será el puente antiguo. Este puente antiguo va a ser remodelado, va a ser reacondicionado y será parte de la ciclovía que llegará hasta el sector de las seis esquinas. Esta obra comprende también la ampliación de la vía y estamos a 30 días de que este puente pueda ser ya utilizado y empleado, aunque algunas obras menores tengamos que hacerla durante los primeros días de marzo. Como parte de la sesión solemne por los 48 años de parroquialización de Ayuriquín, la viceprefecta de Santo Domingo de Los Áchilas destacó el trabajo realizado por el gobierno provincial en este sector. Tras saludar y felicitar a todos sus habitantes, la autoridad detalló las acciones emprendidas por la institución a fin de mitigar los efectos adversos causados por el fenómeno del niño en el año 2016 en diferentes sectores de esta parroquia. Señaló que fueron 2.109.593 dólares el total de los fondos invertidos en obras como alcantarillas, puentes, mantenimiento y rehabilitación de vías y en la reforestación de taludes en el barrio San Miguel, una obra pionera a nivel nacional. Resaltó también el importante trabajo de mitigación ejecutado en el río Damas con el desalojo de 15.000 metros cúbicos de material y la construcción del muro de escolleras para protección de los estribos del puente sobre el río Memé en el sector La Magdalena. Más de 2 millones de dólares se invirtió solamente aquí en Ayuriquín para enfrentar los problemas del último invierno, los problemas de las lluvias que siempre sufre Ayuriquín. En este momento decirles a ustedes que hemos concluido la atención de los 7 puntos críticos en toda la zona alta del río Damas. Puntos críticos que de acuerdo a los informes técnicos era urgente y necesario intervenir con maquinaria para de esta manera prevenir que río abajo, es decir, aquí en el centro poblado, nuevamente tengamos novedades. Cumpliendo con su planificación anual de atención vial a la provincia, tres frentes de trabajo de la unidad de mantenimiento vial de la prefectura se encuentran concentradas en el mejoramiento de la conexión interna de la parroquia Puerto Limón. En la vía San Vicente del Mil a Puerto Limón, siete de los 17 kilómetros de la carretera ya se encuentran rehabilitados. Mientras que en el ramal La Polvareda San Luis se mejoró 1.5 kilómetros, en el ramal Moreta están por concluir el adesentamiento de tres kilómetros más. Hemos presentado La Prefectura Informa